A la niña que representa la provincia de Los Santos, Lorena Córdoba. ¡Bienvenida, Lorena! Seguida por Diana Zurdo, que viene desde la comarca Nueva Bunglés. Y cantarán también con la tercera finalista, Nirja Guerrero, desde Panamá Oeste. Así es, compañero. Bueno, yo las veo ya bien decididas. Sí, sí, sí. Sí, ellas vinieron a lo que vinieron. Mira que yo me la quedo mirando a Nirja, ¿sí? Y se me parece a Oikul, de la novela mía. Tan linda, ¿verdad? Oye, ¿están preparadas ya, niñas? ¿Cómo estamos hoy? Cero nervios, ¿ah? Relajadas. Son atistazas. Por supuesto. Bueno, mira, vamos a ponerle chacotería a esto, para que arranquemos así como, para que entren en confianza. El tema, como ellas son unas niñas bonitas, va a ser sobre Mises. ¿En serio? Sí, 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 sí. Son las Mises de Semillita a los Panameños. Me parece excelente, mira. ¿Te parece? Sí. Y las acompañarán los maestros de las cuerdas. El maestro César Rodríguez, la guitarra. Matías Muñoz, de la mejoranera. José Matías Muñoz, de la mejoranera. Y el maestro José Augusto Brose, en el violín. El hombre de los pozos de Herrera. Exactamente. Y vamos arrancando esta cantadera con este tema de Mises, en el torrente de Valdivieso. Póngale, póngale, sentíme de esas cuerdas, que así es que me inspiro yo. Póngale, 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 póngale. Oh, 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 ay, mi vida Señorita Panamá, seré en mi universo Por hoy tengo mi esfuerzo, si Dios la dicha me da Es que la mujer de allá es hermosa y muy galana Pues la dama es chorrerana, con chichemes se mantiene Mujer que más curvas tiene que la loma de campana Así misma compañera, póngale, póngale sentimientos a esta guitarra Mejor andar y violín, ya que es como me inspira yo Oh, ay, hombre Oh, ay, oh, 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 oh Oiga mi comarca, vaya, no es de morirme por ella Es rosa y ve con Tazuma La comarqueña realeza Que entre reinas de belleza A esta que le canta Tazuma En la sierra entre las brumas Brillamos como una rosa Cada dama tan graciosa Que los hombres que los mira Y dice mientras suspira Oiga a la Cholita hermosa Por el mismo con sentimiento ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Que me voy, me voy Mañana, mañana para mi tierra Hizo una mujer santeña En mi su universo historia Y hace una bella victoria De la belleza se adueña Cada reina lo reseña Ya que van ocho total Diana, broces, sin igual Gladys, Brandao, tan divina Las santeñas de Rufina Las reinas del carnaval ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! Yo acepto que la chorrera, mi Panamá no ha ganado Pero eso va a ser pasado, ya que estaré la primera Una reina verdadera, en nuestras playas bronceadas Con bollo preñado y criada, y con sus reinas de encanto A la comarca y los santos, las tendremos acabadas Eso es lo que usted cree compañera, póngale, póngale sentimientos a esa guitarra Mejor andar y violín, y así es como me inspiro yo ¡Oh, ay hombre! Oiga mi comarca bella, que os va a morirme por ella La comarqueña es un clase, de facciones diferentes Y esa gracia en nuestra gente, mucho más linda nos hace La ternura como base, más un sobrado talento Comarca en todo momento, realzamos el nombre tuyo Porque somos con orgullo, reinados de nacimiento Por el mismo consentimiento, que así es como me inspiro yo Que me voy, me voy mañana, mañana para mi tierra La santeña muy feliz, resalta con su persona Y lucimos la corona, por todo nuestro país Con un radiante matiz, brilla la mujer santeña Y como ha sido la dueña, del trono donde se sienta La belleza representa, de la mujer panameña Muchas gracias ¡Gracias! ¡Vengan esos aplausos para Nirja, para Diana y Lorena! ¡Las tres finalistas de Semillitas a los Panameños! ¡Qué bonito, qué hermandad que tienen ustedes! ¡Eso me encanta! Acompáñenme por acá Para recibir entonces los comentarios de nuestro jurado calificador Que en esta oportunidad le corresponde al maestro Nolis Díaz Buenas noches, Víctor Definitivamente que es Hemos vivido cinco galas hermosas Con estos niños talentosos de Panamá Y vemos que hoy en la final Vienen muy bien preparados He notado que tomaron los consejos de sus instructores Y los consejos que les dimos nosotros de nuestra parte En general, las tres me ha gustado porque Han afinado muy bien al final Y eso le da mucha énfasis a la décima cuando terminan Han administrado muy bien el aire Los falsetes maravillosos Las tres lo han utilizado muy bien Las felicito Eso son los comentarios del maestro En la primera ronda Cantaron en Valdivieso Fue ahí como una Medio choque, una controversia Levesona Hablando de las mises Pero ahora es que viene la controversia De verdad Lo que todo el público Aquí y en su casa Está esperando Dice que el tema es Maíz ¿Será para las gallinas? Yo no lo sé Pero esto lo vamos a averiguar En el siguiente torrente Gallino Picao, picao, picao De Panamá Que arranque la controversia Póngale, póngale sentimiento a esa guitarra Mejora nariz y violín Y aquí es como me inspiro yo ¡Oye hombre! Ja, 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 ja ¡Hee, huá, huá! ¡Oye hombre! ¡Oiga mi comarca bella Yo hasta morirme por ella ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Entre versos los destaco, que vino a tirar al saco, este maíz se encapulló. Estos granos los destruye, en un milán como tal, y encarga de este maizal. Dentro del motete en peso, almohada no sin queso, no quiero dejarte mal. Por el mismo guitarrita, póngale, póngale sentimiento a estas cuerdas. Yo me voy, me voy mañana, mañana para mi tierra. Con la rima y la poesía, no me hables de maizal, porque tú eres un tamal, que le falta todavía. Yo tengo sabiduría, y una saloma bonita, mientras tu tortilla frita, en medio de la candela, como una changa en cazuela, no me llegas ni cerquita. Eso es lo que usted quiere, compañera, póngale, póngale sentimiento a esas cuerdas que hacía que me tire yo. ¡Oh, oh, 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 oh! Vengo de Panamá, oeste, con la fuerza de Chichemé Nunca me trates de changa, ya que tú eres un serén Y tú cantando también, crema de maíz en panga Hoy se las lleva a cantanga, y eso lo demuestra aquí Que para cantar nací, entre rimas y recelos Les pruebo que estos piñuelos no pueden ganarme a mí Eso es lo que usted cree, compañera Póngale, póngale sentimiento a esa guitarra Mejor andar y violín, y así es como me inspiro yo Hoy, hombre Oiga mi comarca bella, yo sé morirme por ella Oh, 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 oh ¿Qué le pasa a esta torreja?不好mente está empanada Buscando por mal portada, que la ginde por la oreja Aquí no tengo que dejar Y debieran de aceptar Que al momento de pilar Cada cual a mí me teme Este vaso de chicheme A mí no me va a asustar Eso es lo que usted, compañera A promesas, compañeras Que llegó la de los santos Mira la inventa de pollo No cometes un desliz Palomita de maíz Que te convierto en un bollo Yo tengo más desarrollo Para cantar y crecer Por lo que debes saber Todo el que conmigo topa Que está más cerca en la sopa Conmigo se va a perder Eso es lo que usted, compañera Póngale, póngale Se han trivido los acuerdos Gracias a que me miro yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! De la fuerza de chicheme Me vengo de Panamá oeste No me vengas con excusa Pan de maíz con harina Que en décima campesina Aparece en un par de tusa Cambia las rimas que usas Plasmadas en un papel Porque con mi estilo fiel La décima desarrolla Mientras tú estás mal de olla Hoy no estás a mi nivel ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tienen energía estas niñas Dios mío Esto es una belleza Me encanta La hermandad La convivencia que se ha dado En Semillitas A los Panameños Vengan por acá Me acompañan Y recuerden que la Generación Data Está en todo Panamá Por eso con Claro Tienes cobertura Estés donde estés Claro La red más rápida de Panamá ¿Vos estaban prestando más atención? Vamos a prestar la atención mejor A Yasmín Muñoz Que tiene los comentarios De la participación de ustedes Bueno chicas Se llegó la final Déjenme felicitarlas Al igual que a todos los niños Porque han hecho Un excelente papel Como las Semillitas A los Panameños Y bueno En general En pocas semanas Se nota que han mejorado Con las prácticas Los asesores El apoyo de sus padres Solamente quiero exhortarlas A que continúen Excelente trabajo Me encanta su alegría La chispa que radian Las tres juntas en Tarima Muy bien Las salomas Mucha fuerza Y bueno Continúen Y felicidades a las tres Oye felicidades A las tres Palabras de Yasmín Muñoz Los jurados hoy Tienen una tarea muy difícil Yo he visto esta controversia Muy pero muy ajustada Así que ¿Quién ganará? Usted lo sabe ¿Quién va a ganar hoy? ¿Quién va a ganar Semillita? ¿Quién? ¿Quién va a ganar? Que no los escucho Estoy medio soto ¿Será la comarca? ¿Los Santos? ¿Panamá oeste? Miren El jurado está tirando Número Que da el miedo Pero mientras esto se define La tepecita se encuentra allá en el público En compañía de nuestro amigo y poeta Luis El Cholo Bernal Así es compañero Oye qué honor yo tener un profesional Oh se sintió grande ¿Verdad? Muy importante en este proyecto como lo es Semillitas a lo Panameño Gracias por acompañarnos hoy Un día muy especial donde sabremos quién será la ganadora de Semillitas a lo Panameño Yo quiero que usted me cuente sobre la experiencia de ser el encargado de todo lo que fue los versos Que nuestras niñas y niños cantaron en Semillitas Bueno, ante todo gracias La verdad que estas niñas La finalista como los que han participado Hacen que la décima se engrandezca Y el trabajo de nosotros se vea lucido por el talento que ellas tienen Para cantar Por la asesoría que han recibido Y nos sentimos orgullosos Sabiendo que la décima en Panamá Tiene un semillero grande Y un gran futuro con estos niños Y niñas trovadoras Así mismo es De verdad que estamos muy contentos De tenerlos a usted aquí Con nosotros Muchas gracias Que lleguemos al momento Esperado por todos Con el maestro Sergio Cortés Para que me dé sus impresiones Sobre esta cantadera De la gran final de Semillitas A los panameños Bueno, más que nada Pues darle el agradecimiento A todos estos niños Que han participado Al esfuerzo que hicieron sus padres Los asesores Y pues que se siga cultivando Este semillero Por el bien de nuestra décima Nuestro folclor Y que esto no es el final La cosa sigue Estamos empezando apenas Para que sigan Explotando ese arte Exactamente Vamos a darle un fuerte aplauso A estas tres participantes Y a todos los participantes Fueron dos en total De Semillitas A los panameños Así que vamos a darle Un fuerte aplauso A todos esos niños Para seguirlos motivando Incentivarlos A que continúen En este camino De la décima panameña Fueron dos rondas Maldivieso Luego la controversia Vamos a revelar La tabla de posiciones De la primera ronda Para que usted tenga Una idea De cómo No se me vayan a emocionar Presten atención Nomás Ha ido Esta gran final De Semillitas A los panameños Señor director A usted guste Ahí viene la tabla De posiciones De la primera ronda Y esto estuvo así En la primera ronda A Diana De la comarca Sergio le dio 9.9 Yasmín 9.8 Noli 9.7 Haciendo Un total De 29.4 A Nirya Sergio le dio 9.8 Yasmín 9.8 Y Noli 9.7 Haciendo un total De 29.3 Súper estrecho Esto Y a Lorena El maestro Sergio La calificó Con 9.7 Yasmín 9.7 Noli 9.6 Sumando 29 puntos Recuerde que Esto puede Cambiar Y se puede Botear la tortilla Como decimos En buen panameño Porque Nos faltaría La tabla De la ronda Dos Pero yo no le voy a matar El chiste No le voy a quitar La emoción Así que lo voy a manejar De la siguiente manera Vamos a decir Quien Ocupa La tercera posición Y esta niña Se llevará Mil Balboas Como premio Y luego Cuando nos queden Dos niñas Anunciaremos La ganadora Y la que ocupe La segunda posición Y luego Entonces Le revelaremos La tabla Para que usted Pueda hacer La matemática Y compruebe La puntuación Que hemos dado En esta gran final De semillitas A los panameños ¿Estamos preparados? Estamos ¿Quién gana? ¿Quién gana? Voy a anunciar En este momento A la niña Que ocupa El tercer Lugar Ya tenemos por ahí Listo Al profesor Licholo Bernal Quien va a ser El encargado De entregar Los cheques Exactamente Viene con un cheque Son De mil balboas Para Quien ocupa El tercer lugar De semillitas A los panameños Y el tercer lugar Se va Hasta la provincia De De Cuando viene Tiburón A montar uno Una cosita así Se va para la provincia De Se va para la provincia De Los santos Lorena Córdoba Ocupa El tercer lugar En semillitas A los panameños Dos mil Veinte El maestro Luis Echolo Bernal Entrega Cheque Por Mil balboas A Lorena Córdoba Oye Pero queremos Escuchar A la ganadora Del tercer lugar De semillitas A los panameños Tus impresiones De haber llegado A este punto Que no todos Los compañeritos Lo lograron Pero hombre La mujer De la tierra De la mejorana Logró llegar Tercer lugar Que no te lo va a quitar nadie ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes mi amor? Me siento muy contenta Y gracias a Dios Por llegar aquí Así mismo es hombre La muchacha Hizo un gran trabajo Víctor Ballesteros Pero seguimos Ok Quiero que Mirja y Diana Estén juntas En este momento Voy a anunciar La ganadora De semillitas A los panameños Dos mil Veinte Atención ¿Quién gana? ¿Quién gana? No los escucho ¿Qué dice la comarca? ¿Qué dice Panamá Oeste? Voy a anunciar A la ganadora Atención ¿Qué dicen ustedes? ¿Comarca? ¿O Panamá Oeste? Puede ser Mirja El premio Se puede ir Para Panamá Oeste O se puede ir Para la comarca No me bugle Y estamos preparados La ganadora De semillitas A los panameños Es La niña La niña La niña Que gana Semillitas A los panameños Dos mil Veinte Es Diana Surdo De la comarca Nueve bugle Segundo lugar Nicia De Panamá Oeste ¡Qué alegría! ¡Qué emoción Lo que se vive Aquí En semillitas A los panameños Vengan esos aplausos De todas las barras Fuerte el aplauso Para ustedes Por acompañar A sus niños Fuerte el aplauso Para Todos Muchachos Muchachos Los niños que han participado Ok Necesitamos que el público Nos colabore un momentito Para hacer la entrega Del cheque Venga para acá La ganadora Dianita Mi amor Para que le den Un permiso Diana Vamos a darle un chance A Diana Y a Dianita Para que reciban Sus cheques Por favor Le pedimos a la barra Que nos colabore un momentito Y nos dejen a las participantes Mucha emoción Mucha emoción Compañero Mucha emoción Diana se lleva 3 mil balboas Aquí te hacemos El premio de 3 mil Balboas Para nuestra ganadora De semillitas A los panameños Y nuestra segunda Para la barra Para la barra Mircha Que recibe Sus cheques Por 2 mil Balboas Aquí están Nuestras semillitas Las semillitas A los panameños Y que vengan Los compañeros ¿A dónde están Los compañeros Las semillitas? Vamos a revelar La tabla de posiciones De la segunda ronda Para que usted Vea cómo fue esto Y aquí está Esta fue la segunda ronda Bueno Tenemos primera Y segunda ronda Aquí Para sumarlo Sumamos así Lore de los Santos En la primera ronda Hizo 29 puntos En la segunda ronda 29.4 Con un Total De 58.4 Mircha En la primera ronda 29.3 Segunda ronda 29.5 Haciendo un total De 58.8 Y Diana De la comarca En la primera ronda 29.4 Segunda ronda 29.8 Ganando con un total De 59.2 Nuestra representante De la comarca Arriba Panamá Y de esta manera Nos vamos despidiendo De semillitas A los panameños 2020 Y de seguro Nos veremos El próximo año En otras cantaderas Emocionantes Tepecita Así mismo Gracias por acompañarnos En este gran proyecto Que hicimos con tanto cariño Gracias a toda esa gente En casa Que se oye Mandaron a sus niños A audicionar Y esperemos que lo sigan Haciendo No pierdan las esperanzas Porque aquí estamos nosotros Muchas gracias Oye La ganadora Que nos acompañe Porque ya Se acabó Se acabó Se acabó Será hasta el próximo sábado Cuando nos veamos A las 7 de la noche A los panameños Porque te pesita A los panameños Toma abuelo Si te gusta el contenido De este canal Regálanos Un pulgar arriba Recuerda suscribirte Para ser el primero En ver nuestro contenido Exclusivo Activa la campanita Y déjanos tus comentarios Adiós